Desde pequeña nos cautivó con su enorme potencial y el gran talento que tiene. La hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, se ha convertido en un ícono para la generación más joven. De una forma u otra se ha ganado el corazón del público. A pesar de que es todo un estuche de monerías, Ángela Aguilar ha tenido varias polémicas. De nueva cuenta, la más pequeña de la dinastía, Aguilar, está en boca de todos después de que se filtrara una fotografía. Que al parecer demostraría que Ángela sí tuvo un bebé cuando era tan solo un adolescente. Recordemos que en el 2019 Ángela Aguilar fue señalada por aparentemente estar embarazada. En ese momento ella tan solo tenía 16 años de edad. Ahora en internet se dio a conocer una foto donde la joven cantante trae a un bebé en sus brazos. Lo que ha hecho creer que todo el público piense que sí tuvo a su bebé. Y simplemente lo había estado ocultando por estos años. La intérprete del regional mexicano estuvo envuelta en esta polémica. Cuando en una fotografía un vestido le hizo una mala jugada. A ella se le notaba una pancita, completamente diferente a la cinturita de avispa. Que normalmente vemos que Ángela tiene. A través de un video, Ángela dio a conocer que nada de esto es cierto. Que ella nunca tuvo un bebé. Y dio a conocer que se le hacía bastante raro. Que a su corta edad ya le estaban envolviendo en esta enorme polémica. Vale la pena mencionar que Ángela Aguilar se tomó con mucho humor este rumor. Ella misma comentó que la fotografía donde sale con ese bebé fue totalmente sacada de contexto. Además mencionó, Nunca he estado embarazada. No señor, yo no me casaré. Yo se lo digo al cura y se lo digo a usted. Si estas palabras se te hacen conocidas es porque precisamente pertenecen a una canción. De su abuela Flor Silvestre. A pesar de que Ángela, sin duda alguna, es una de las cantantes favoritas del público. Esto no la ha salvado de generar polémica en varias ocasiones. Aún así, la carrera de Ángela está yéndose al infinito y más allá. Recordemos que hace no mucho tiempo ella cantó frente al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ella lo hizo no en cualquier lugar, no, no, no. En casa de Antonio Banderas. Ángela incluso ha cantado para el expresidente Felipe Calderón, el equipo de los Dodgers y Fito Paez. Esto ha hecho que chicos y grandes adoren a Ángela. Hace muy poco, Ángela también subió una fotografía donde la podemos ver con un tremendo anillo de compromiso. Y lo que parece ser una pancita de embarazo. Al día de hoy ya sabemos que se trata de su nuevo video. El video de la canción, ahí donde me ven, nos muestra el proceso donde Ángela trae un precioso vestido blanco. Se está tocando el vientre y tiene ese anillo de compromiso. En ese video, Ángela comparte créditos con el actor, Ben y Emanuel, donde muestran un amor que está basado en una leyenda de Zacatecas. Lo cierto es que al momento de sacar esas imágenes, sí nos quedamos con la boca abierta. Pero bien lo dice Ángela Aguilar, ella no está embarazada. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.